Camino el tiempo Si voy alegre y flores por donde voy Por donde voy Camino el tiempo, vivo cada momento No me detengo, ya no puedo parar Buscando, encuentro, buscando en lo que siento No puedo ser alguien más, soy lo que soy Por donde voy Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy Y si no es todo lo que queda Por donde voy Soy lo que soy Camino el tiempo, del relaj de mi cuerpo No se detiene, nunca quiero parar Me va dejando huellas de mi pasado Que me recuerde un diario por donde voy Hoy, mi corazón, del relaj de mi corazón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Es que el sueño ¡Ven darte, está mal! ¡Van darte! O sea, neta, esto no es normal, o sea, yo no soy Y sé que soy lo que tú quieres, la zorra que las da, la que no piensa No me puedes jadar, igual me soñarás, aunque te duela, perdón, yo soy la reina Mi amor, odíame más, no me tendrás jamás, tú di por mí, de ardido te puedes morir Todos piensan de mí lo mismo que tú, que soy una odiosa Pero quieren de mí lo mismo que tú, porque soy la diosa Por mí puedes ladrar, igual me soñarás, aunque te duela, perdón, yo soy la reina Yo no sé qué te toma, loca, qué te pones jodiosa Bailas y me calientas, mami, luego te hace la boba Sabes que tu juguito rico me hace agua a la boca, diosa Todos quieren de mí lo mismo que tú, así que dejo que la cola Y yo no necesito quien me mantenga, yo tengo más que tú, aunque te duela Por mí puedes jadar, igual me soñarás, aunque no quieras, perdón, yo soy la reina Mi amor, odíame más, no me tendrás jamás, tú di por mí, de ardido te puedes morir Todos piensan de mí lo mismo que tú, que soy una odiosa Pero quieren de mí lo mismo que tú, porque soy la diosa Por mí puedes ladrar, igual me soñarás, aunque te duela, perdón, yo soy la reina Mira lo que me tomo, loco, que te pones cachono Bailo y tú me miras, bobo, como lo hacen todos Yo sé que este juguito rico me corta ese agua a la boca, mi niño Todo quiero de ti, ven, pégate a mí, no pienses, huiré ni la hombra Yo sé que tú quieres esto, me tendrás solamente en tus sueños Yo estoy en TV, revista, internet, todos me gritan Yo soy una estrella de clase mundial Yo no sé, pero es tanto, di por mí, de ardido te puedes morir Yo no sé qué te toma, loca, qué te pones jodiosa Bailas y me calientas, mami, luego te haces la boba Sabes que tu juguito rico me hace agua a la boca, diosa Todos quieren de mí lo mismo que tú, así que ve y corta la bola Mira lo que me tomo, loco, que te pones cachono Bailo y tú me miras, bobo, como lo hacen todos Yo sé que este juguito rico me corta ese agua a la boca, mi niño Todo quiero de ti, ven, pégate a mí, no pienses, huiré ni la hombra ¡Gracias! ¡Gracias! Yo caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor en mis piernas A veces siento temor, lo sé, a veces vergüenza Estoy sentado en un cráter desierto Y sigo esperando el temblor en mi cuerpo Nadie me vio partir, lo sé, nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión Sé Sé Que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar, que hablar Del temblor Deizaré en ese temblor Del temblor No sé, será un buen momento Hai ос Una grieta En mi corazón Un planeta con desilusión Con desilusión ¡Oh! 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 ¡ Para todos los que nos quieren chistar Hacerme mal en elevar mi tensión En aprestar mi ambición Tú sigas y ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te esperaré y otra vez No lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón ¿Qué difícil es pedir perdón? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Desde aquí no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario, mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón ¿Qué difícil es pedir perdón? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te marchas? Yo sé... ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que pasar, hay el tiempo que mata Un segundo, dos, ya empiezo a sentirme una hora o dos Sola, una tarde o dos, como niña perdida un día o dos Sola, hay una noche o dos, con el cuerpo al viento un beso o dos Sola, hay un suspiro o dos, casi no te siento, un grito o dos Sola, hay una vida o dos, que pase a tu lado, una mente o dos Sola, hay un silencio o dos, ya no queda nada y sigo yo sola 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 Quiero ser para ti un hogar Que aunque te vayas, siempre quieras regresar Quiero ser tu refugio de paz Que la locura yo sea tu serenidad Sola 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 Quiero ser quien te vea en verdad Vueles o caigas El calma o el tempestad Quiero ser tu inmensidad Tu paz Todo lo que jamás Pudiste imaginar Quiero ser Tu vasta eternidad Respuesta y verdad Yo quiero ser Quiero ser tu paz Quiero ser tu inmensidad Quiero ser tu paz 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 No me dé la cuenta, si voy alegre y flores, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Camino el tiempo, vivo cada momento, no me detengo, ya no puedo perecer. Buscando, encuentro, buscando en lo que siento, no puedo ser alguien más, soy lo que soy. ¿Por dónde voy? Soy lo que soy. Soy lo que soy. Soy lo que soy. Y lesionas todo lo que quedé. ¿Por dónde voy? Soy lo que soy. Camino el tiempo, del relaj de mi cuerpo, no se defiende, nunca quiere parar. Me va dejando huellas de mi pasado, que me recuerda un diario por donde voy. Hoy, mi corazón, en el fondo de voy, va con pensión. Soy lo que soy. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fácil se nos hizo amarnos a escondidas! Comprar un paraíso en el último piso Frente a donde vivías Un amor sin permiso, dos llamas encendidas Y nació un compromiso en el último piso Cuando aún me querías Ave María Hoy estoy sola con mi conciencia Ave María Con mi pecado y mi penitencia Después de fin habito Mi jinete sin vidas Y yo me martirizo Cuando el ayer reviso Y solo encuentro heridas El amor se me deshizo En mis manos vencidas Un amor enfermizo En el último piso Separó nuestras vidas Ave María Ave María Ave María Al lanzarme al vacío Señor Yo no me atrevo No me atrevo a escondidas Ave María Ave María Ave María No me atrevo a escondidas Ave María 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 Esto no es normal, pero yo no soy Y que soy lo que tú quieres La zorra que las da, la que no piensa No me puedes jadar, igual me soñarás Aunque te duela, perdón, yo soy la reina Mi amor, odiame más, no me tendrás jamás Tú di por mí, de ardido te puedes morir Todos piensan de mí lo mismo que tú, que soy una diosa Pero quieren de mí lo mismo que tú, porque soy la diosa Por mí puedes nadar, igual me soñarás Aunque te duela, perdón, yo soy la reina Yo no sé qué te toma, loca, qué te pones jodiosa Bailas y me calientas, mami, luego te hace la boba Sabes que tu juguito rico me hace agua a la boca, diosa Todos quieren de mí lo mismo que tú, así que dejo que la cola Y yo no necesito quien me mantenga Yo tengo más que tú, aunque te duela Por mí puedes jadar, igual me soñarás Aunque no quieras, perdón, yo soy la reina Mi amor, odiame más, no me tendrás jamás Tú di por mí, de ardido te puedes morir Todos piensan de mí lo mismo que tú, que soy una diosa Pero quieren de mí lo mismo que tú, porque soy la diosa Por mí puedes nadar, igual me soñarás Aunque te duela, perdón, yo soy la reina Mira lo que me tomo, loco, que te pones cachono Bailo y tú me miras, bobo, como lo hacen todos Yo sé que este juguito rico te hace agua a la boca, mi niño No lo quiero de ti, ven, pégate a mí, no piense en vivir ni la hombre Yo sé que tú quieres esto, me tendrás solamente tus sueños Yo soy en TV, revista, internet, todos me gritan Yo soy una estrella de clase mundial Tú superas tanto, di por mí, de ardido te puedes morir Yo no sé qué te toma, loca, qué te pones jodiosa Bailas y me calientas, mami, luego te hace la boba Sabes que tu juguito rico me hace agua a la boca, diosa Todos quieren de mí lo mismo que tú, así que ve y conté la cola Mira lo que me tomo, loco, que te pones cachono Bailo y tú me miras, bobo, como lo hacen todos Yo sé que este juguito rico te hace agua a la boca, mi niño Todos quieren de ti, ven, pégate a mí, no piense en vivir, loca Yので, amigos, que te pones unos, que te pones Y de repente, las cheerios transp Sandy Champs Y de repente, las Beijo Britónicas Reflexi No crees que ruega a mí, no pones Cueija Mara o la boca para rasgos Te pones 75 Y de repente Una Las En lock Yo caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces siento temor Lo sé, a veces vergüenza Estoy sentado en un cráter desierto Y sigo esperando el temblor En mi cuerpo Nadie me dio partir Lo sé, nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión Sé Que te encontraré en esas ruinas Ya no tendremos que hablar Hay que hablar Del temblor Te dejaré el temblor Lo sé Será un buen momento Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión En mi corazón Es un buen momento Lo sé Lo sé De que hablar Cuando pase el temblor Despiértame Chile Para todos los que nos quieren chistar Haces mi mar en elevar mi atención En aprestar mi ambición Tú sigues así, ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te esperaré otra vez No lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón ¿Qué difícil es pedir perdón? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiar Desde aquí no me supiste entender Yo solo pienso en ti bien No es necesario, mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón ¿Qué difícil es pedir perdón? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme No es necesario, mentir Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¡Venga! ¡Venga! Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable? ¿Lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón, qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable? ¿Lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!